Añin tuta, no kax su timi, melisa hank o wanka. Kaitutan huyaren kichis, hoch huyakuita. Kuntur mantauan, sipas mantaua. Unai huatas casca, hoch muna y sipas. Sapap un chai sipa ekarin, uyuan kuna michig. Chai piskallanta, hoch kuntur. Kai kuntur si sipasta, sapap un chai muyu bayong. Sapap un chai kawa bayong. Hoch pun chai si, kai kuntur ka, wainamang tukuspa, sipas mga chuyong. Lima bayong si, panay, malacho uwaikikunata michigig. Chai si sipaska, manau yereh pastukunju. Echaka, aschaya taasinin. Hoch pun chai si kuntur ka, acu yulyantak sipas man. Chai si nin, panay, malacho kuska kukawasong man. Chai si sipaska, kusaturay, kukawasonga kuska nispaning. Chai si sipaska, kusurukun, kukawanta, chunyonta, papawaykunta, motenta. Kuntur ka, miho shang sipasa, kai mata. Manas kuntur ka, mananchu. Chai si tapun, panay, malacho kankuku kusayiki. Malacho kansol kanchayiki. Nispa. Hoch pun chai si kanyantak. Hinas pas, kuntur ka, tu, panyantak sipas wang. Chai si nin, panay, malacho kai, mayo, tachimbay, tamunanggi. Kaipiru saiki, nispa. Chai si sipaska, ashtaman carikung. Chai si nin, icah, machu, risak, manjaku sya nin, ahliataka, nispas. Hinas pas, kuntur ka nin, ahman, manjaku yu. Chai si sipaska, panay, kichay, nyawikita, chai ikaman, chai ilminggi. Chai si sipaska, panay, kutiramu yasunchu. Nispa si paskanin. Chai ka kuntur ku tichin, ahli, panay, kutiramu yasunchu. Chai si sipanka, panay, kung juu cu. Sa kuntur nantang, nyawin tapas ilming. Hinas pas, kuntur ka, kaipirin. Palasyang si, kaipi siyang si Hinas. Hinas pas, unay jam yak, kaipi siyang. Chai si kuntur ka nin, чaya runcis, nyapanay. conan y chacan yo y gita que chay nespa chay si se pasca chay chay nyo y gita chay nyo y gita hinaspas mancharik chay biskucho agad okubi chas ka se pasca mancharik chay nespa toray apapuliaway apapuliaway amahinatyo apapuliaway nespa kong se pasca kontor sinin ama mancharik no kankantamunakoyki kampakmi apamusakmi huna kunati manang inma bis bisipangkachu ama mancharik nespa chay sinin pampacawai pampacawai ama wakay kantamunakoyki chay mikig kama apamuiki nespa chay si se pasca wakan yuaring si tayta mamanta chay nasipas kankantamu kankantamu nespa kankantamu nespa kankantamu kankantamu jay nespa Cuando mostraba la vida, le dijeron la voz y en la voz, y le dijeron la voz, y le dijeron la voz. Cuando lo da, le dijeron la voz y le dijeron la voz, y le dijeron la voz. Cuando entran la voz, sus oferta más gente, nosotras, sus ojos, y volvendor, El 70% de la vida en un pasado de un año por lo que nos hacía, y en un pasado de todos los años, pero no me hacía nada. Y cuando nos hicimos el año pasado, nos hicimos el año pasado. Y nos hicimos el año pasado. Y nos hicimos el año pasado. En un día, nos hicimos el año pasado, y nos hicimos el año pasado. He empezado a preguntar si empezaron a preguntar si te iba a preguntar si tu was pero no quiero una sola, pero me Dije dijo que me empecé a hacer un pequeño. Él me dijo que aqui no me lo muestas. Él me dijo que me interesa y me dijo que te voy a hacer un pequeño. Oye, nespa. Jese, que no te va a decir, no, 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 no. Dese, nespa. ¿Dese, nespa? Epechaco y oska. Epechaco y oska. Mamaya gimangme. Daitai gimangme. Apapu, say, nespa. Jese, sepas, ikabijacong oska. Epinggunat, taliwta. Jese, nya, sepas, en la escala un jesicón ay en de caja tomando con si pasca de nampas y en de caca y como si se basta was in gama caira jay camas con turca cutim was in dijo no con a más como manda ay ya con a más y si vasinta hay con manas y pas canjo maras y mapas canjo jese con turca mani manaita tinjo Huuu... ¡Maitag ya! ¡Maitag, Warmini, Maitag! ¡Warmamunas gayirin espas maskarikun! Manas, imanay tatin, Yuskaita lyoksin, Muyak, patas tapurikun, Kasyansi, chibi, Palak uyuakun, Sacha, Waiira imasen espas, Tapurikun sabangat. Malacho, Warmamunas gayirin ganchi espas. Ancha yakiska. y en el caso de que la gente se lea y 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 se lea llegamos el de caña que te muñe oa sin ojos en de chacar con para allá en las pasas con turca no hay no hay gente yo sí muy yo sí muy en estos guajan en las pasas en de ca y más chera me jata le muñe te dame a mi me ha traído ya ni y en el caso de que no se me dice que no se me dice que se me dice que no 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 se me dice que en de acá a la gente de la lucha compaipas y ya yo como ya ruas canta en aspas os pata apam oh man con turco jamón la ley ya se maya sin huiles hasta campo jayzi en tecaña ospama gente cartina ya era mi uso de hay que yo la camusana en estas cosas y nos dice entre ellos se nos van a dejar y una vez que con turmán ya un capito con pichá con si no estás se miente y maquillan y con anta y maquillan en estas se va a hacer un poco de agua, se va a hacer un poco de agua, y se va a hacer un poco de agua. unas caita a paros como así en cutia tipos en estos vía con con turca ya la pago y ya la pago y compañías eso en jesuar may apamo no cari sacan en casa canta toco aquí mulamang a fillip ingresa la pas ninguna tu mataca ha chaytes con un enteca uyan y musasca ha enteca osca estas palang oscais las palang si paspo asing camasaya jay si si paspo mamita manca william mamita y mamita y miang contorno Amén. y sir en tecnes canta jena y jurean con turca jatum runa jatum vera cocha ay me hacha rosca a cheque a cheque a cheque a cheque a cheque rosa mola sea y si se basta mamita en caja ni vasca muy en la ni vasca muy en la nesta hay como y ahora coche en esta cuchilla con torta que cara con gata en aspas di ayer cuycate vera coche en estos días jay si control caña y mamita inestas y yo enas para ser ching y yo manco homo si quien man es para para y yo y enas post control con rona monta control mantopo enas o chavilla pero en la porong van la yoxing wal you con to o enas pás chita ¡Gracias por ver el video!